Llamen a los hospitales, cuerpos de bomberos y militares Que montando voces se prendieron los canales El fuego está creciendo pero el artista no sale Porque se prendió en candela junto con los instrumentales Me van a hacer de programarme y subir a su mismo bloque a hacerle un lío Sácalo por el pecho y topa el tío La gente que tú cuentas no me dan calor ni mucho menos frío Porque no son de calle pana mío, de cotorra tengo un trío Haciendo una olía dentro de mi mente Por eso te hago el seso tan frecuente A mí no me hables de plantarme Que tú no tienes flow de delincuente Deja de vender el sueño a la gente Tú lo que eres un incoherente Muchachito marquiao tan prepotente Tienes que respetar a tu teniente Aquí tú lo que eres un raso Deja de privar de competente Pa' que no se te funde el subconsciente Sigue fumando pepa Que te voy a ver pin Como Pidi Pablo dándote por la nariz El vicio no perdona Míralo como anda ahí Volviéndose loco y todo por culpa de la Wii No hay pita pa' fundirme Tú no tienes cotorra pa' escribirme Pa' quebrarme prefiero morirme Los llamadas no se funden Deja de montarme chime Y en ese Suzuki tú piensas agarrarme Me van a hacer de programarme Para mí yo de cotorra tengo un trío Trío, trío Me van a hacer de programarme Para mí yo de cotorra tengo un trío Trío, trío Llegó el momento de ponerlo claro Bajo testimonio Que no tengo flow de alguien Porque yo soy un demonio El diablo que te está causando insomnio Y voy a ser mejor que tú Hasta la muerte como el matrimonio A mí no me hables de guerra Que tú no tienes grado y hijo de perra Por eso cuando me escuchas te aterras Tu cuero no lo rapo Porque de mí se aferra Yo soy el último demonio Que queda en la tierra Y si yo no soy rapero Ustedes tampoco Le hace falta letras Pa' guerrilla con este loco Pregunta por ti en tu barrio Y me digas no lo conozco Ay, fue que me di cuenta Que te tengo sudando los dos cocos Y entonces Dime dónde fue que te plantaste Si a ti nadie te conoce Por problema guardé mate La última vez que en un problema Para te encontraste Dejaste tu compañero solo Y lo que te embalaste Ratón Tú eres traicionero maricón A Randy tú no se la da Y eres de tu misma promoción Lo que te tienen para Que eres de tu generación Randy la fórmula Fue siempre el que te metió el ñemón Me van a hacer desprogramar Mi pana mío de cotorra Tengo un trío Trío Me van a hacer desprogramar Mi pana mío de cotorra Tengo un trío Trío Ni personalmente Ni musicalmente Nada Ustedes ni sumas Ni retas Son nulos Bombo Titua Yeah Alpa Romeo produciendo La Bapia City El Broker Esa es la promoción Es que me quillo Y exploto Y hasta lo mato No son calles de 10 Y vuelvo y se los repito Tienen que aprender Los otros Estudiantes Frug liked la gente No son dices No son dices No son dices Nos hemos encontrado Más Si No son No son No son No es